Espero que escuche esta canción que yo compuse Tú no estás aquí y no sé quién te seduce Se apagan las luces, mi vida es más oscura No te podré olvidar, tu amor no tiene cura Mi cabeza carbura, pienso mucho y mucho Recuerdo esos días mientras me fumo un pucho Estuvimos un año lleno de amor y pelea Escribo cualquier cosa con tal de que tú las leas Hago lo que sea porque eres importante Te sigo insistiendo aunque tu amor me falte Esos tiempos de antes que pasaba contigo Ahora hago todo mal, solo me meto en lío No me siento seguro, me siento muy solo Desde que no estás aquí, se volvió difícil todo Pero sigo, de todos modos le doy pa' adelante Si amor no paro de recordarte Peleamos y volvíamos, eso es lo que hacíamos Estábamos unidos pero se cambió el destino Estar a tu lado fue lo mejor que he vivido Tú sigues en mí y no me olvides, te lo pido Espero que escuche esta canción que yo compuse Tú no estás aquí y no sé quién te seduce Se apagan las luces, mi vida es más oscura No te podré olvidar, tu amor no tiene cura No sé para qué dicen que los hombres no lloran Desde el día de tu partida, te recuerdo a toda hora Te sigo escribiendo en esta puta hoja El corazón me toca y mis ojos que se mojan con agua De mis propias lágrimas es difícil curar esta herida Aunque arda, me duele el alma, me duele el pecho Gracias por todo, gracias por tus consejos Sigo derecho y voy por este camino Fue muy lindo lo hecho y todo lo recorrido Fuiste el amor de mi vida, fuiste algo especial Fuiste lo mejor, jamás te voy a olvidar Espero que escuche esta canción que yo compuse Tú no estás aquí y no sé quién te seduce Se apagan las luces, mi vida es más oscura No te podré olvidar, tu amor no tiene cura Espero que escuche esta canción que yo compuse Tú no estás aquí y no sé quién te seduce Se apagan las luces, mi vida es más oscura No te podré olvidar, tu amor no tiene cura